Resolver las siguientes operaciones Empecemos con la primera Como una tiene signo negativo y otra positivo, entonces se trata de una resta Pero hay que separar términos para que se entienda mejor que hay dos fracciones Aquí hay un signo, entonces ahí empieza, y donde empieza el otro signo, ahí acaba Aquí empieza el segundo término y ya no hay nada, entonces ahí terminó Efectivamente son dos fracciones, dos términos Así que para resolver la resta de dos fracciones con diferente denominador Voy a elegir el método de multiplicar o hacer tres multiplicaciones No me voy a poner a buscar el mínimo común múltiplo Que aunque aquí es el 8, no lo haré Simplemente voy a multiplicar primero estos dos números Y el resultado lo voy a poner en el denominador Entonces 2 por 8, 16, ambos son positivos, así que más por más, más Esta sería la primera multiplicación que hago Va aquí Y luego voy a multiplicar esta otra diagonal Sería mi segunda multiplicación Pero aquí hay que empezar con los signos Menos por más, menos Signos diferentes da menos, signos iguales da más Luego 3 por 8, 24 Y por último la otra diagonal Entonces aquí sería esta otra Sería mi tercer multiplicación Esto salió aquí Sería más por más, más y 2 por 4, 8 Entonces estas dos fracciones se convirtió a menos 24, 16, y a más 8 entre 16 Y ahora pues nada más hay que dejar la fracción que sería la del denominador Y arriba hay que realizar la operación Que se tiene menos 24 más 8 Como son signos diferentes es una resta ¿Qué tanta diferencia hay entre el 24 y el 8? Simplemente 24 menos 8 es 16 Pero como este número es de mayor magnitud comparado con el 8 El resultado tiene que ser negativo Por tanto en el numerador es menos 16 Y aquí podríamos simplificar Pero como 16 entre 16 es un 1 Entonces primero multiplicando signos Menos por más, menos Y 16 entre 16 es un 1 Y ya quedó menos 1 entero como resultado de esta operación En este ejercicio también se tienen diferentes denominadores Y como aquí los signos son iguales es una suma Pero en este caso de negativos Así que para convertirlos con un mismo denominador Hay que empezar multiplicando los denominadores 6 por 8, 48 Y luego se va a multiplicar esta diagonal Que recordemos que aquí en media había un menos Entonces este signo se lo voy a dejar al 7 Así que menos el 8 es más Y este tiene más Entonces menos por más, menos 2 por 8, 16 Y por último esta otra diagonal Sería más por menos, menos 6 por 7, 42 Como son del mismo signo es una suma Así que sería 16 y 42 Es 58 negativo Entre 48 Aquí lo único que me queda Bueno el de abajo es más Más por menos, menos Sería el signo de toda la fracción Entonces lo voy a poner mejor aquí Ahora vamos a simplificar la fracción Antes de sacar enteros Como son números pares Los puedo dividir entre 2 58 entre 2 es 29 Y 48 entre 2 es 24 Ahora debido a que el número 29 es un número primo Únicamente lo divide el 1 y el 29 Hablando de números positivos Y el 24 no lo dividen estos dos Entonces ya no vamos a poder simplificar esta fracción Pero como el de arriba O numerador es más grande que el denominador Es una impropia Hay enteros ¿Cuántas veces cabe el 24 en el 29? Una ¿Y cuánto sobró? Cinco Y esto sería el resultado Que también es el mismo al que está aquí Nada más que aquí en forma mixta Aquí como hay un paréntesis Entonces va a haber una multiplicación con algo Ahorita lo vamos a explicar Pero primero se recomienda separar términos Si la primera fracción no se ve su signo Y como no es negativo Por lo tanto se entiende que es positivo Así que un término empieza con un signo Y donde hay otro, ahí termina Aquí empezaría el segundo término Y bueno aquí adentro Si no dice menos es más Aquí hay un más Pero como está dentro de este signo de agrupación No lo vamos a tomar en cuenta Así que continuaríamos Y se ve claramente que nada más hay dos términos Este es uno Y es independiente de este otro Así que este está solito Lo bajamos igual Sería 3 medios positivo Y el siguiente Para poder utilizar este paréntesis Se tienen que multiplicar los signos Menos por más Menos Y aparentemente aquí no hay nada afuera Pero siempre va a haber un uno Entonces uno cuando multiplique esta fracción El uno no altera en una multiplicación el valor Así que quedaría dos cuartos Y ya utilizamos el paréntesis Entonces ahora se obtuvo Como tienen signos diferentes Es una resta Y tienen diferente denominador Por lo tanto vamos a realizar el procedimiento Para poder realizar la operación Entonces dos por tres Ocho Y lo empezamos con esta diagonal Más Y este es más Entonces más por más Más Tres por cuatro Doce Y luego esta otra diagonal Este es más Más por menos Menos Dos por dos Cuatro Realizando la resta Sería A doce le quitamos cuatro Es ocho Y abajo es ocho Ambos positivos Por lo tanto Multiplicando los signos Más por más Más Y ocho entre ocho Uno positivo Que sería el resultado Último ejercicio También se tiene un paréntesis Por lo tanto Hay que separar términos Aquí empieza un signo Aquí hay otro Ahí se acaba el primero Aquí empieza el otro término Y como todo esto está dentro del signo de agrupación No lo veo Continúo hasta el final Son dos términos El primero está solo Así que lo bajo exactamente igual Y el segundo Para poder utilizar este paréntesis Hay que multiplicar Entonces empecemos con los signos Más por menos Menos Afuera Imaginemos que hay un uno siempre Entonces uno por tres sextos Quedaría tres sextos Ya se utilizó el signo de agrupación Como los dos signos son iguales Entonces es una suma de negativos Pero Tienen diferente denominador Por lo tanto Hay que multiplicarlos Cuatro por seis Da veinticuatro Ambos positivos Por lo tanto El resultado también es positivo Luego multiplicamos esta diagonal Pero como tienen signos diferentes El resultado de multiplicarlos Es menos Y luego dos por seis Doce Después la última diagonal Más por menos Menos Y cuatro por tres Doce En este caso Es una suma de negativos Como os había mencionado Sería menos veinticuatro Y en el denominador Se tiene más veinticuatro Por lo tanto Menos por más Menos Y veinticuatro Entre veinticuatro Tres un uno Si te gustó Te sirvió Y le entendiste A lo que acabas de ver Danos un like Y suscríbete A este canal Para más videos de mad2me.com Y suscríbete a este canal Y suscríbete a este canal